¡Hola! ¡Buenos días, chicos! ¿Cómo están? Les saluda su Miss Pamela. El día de hoy estamos 21 de mayo del 2021. El día de hoy vamos a empezar con nuestras clases virtuales. Nuestro tema del día de hoy es números pares e impares. Te pido que tomes asiento y prestes mucha atención sobre el video que vas a observar. ¡Hola de nuevo! En esta ocasión vamos a aprender cuáles son los números pares y los impares. Los números pares son aquellos en los que la cifra de la unidad termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Por tanto, los números impares son aquellos en los que la cifra de la unidad termina en 1, 3, 5, 7 o 9. Vamos a hacer un ejercicio para entenderlo mejor. ¿Ves los números que te he puesto en la pizarra? Pues tenemos que clasificarlos según sean pares o impares en su columna correspondiente. ¡Vamos allá! Empezaremos con el 44. La cifra de las unidades de este número es el 4, que es par, por lo que lo movemos a la columna de los pares. Seguimos con el 37. La cifra de las unidades de este número es el 7, que es impar, por lo que lo movemos a la columna de los impares. Ahora nos toca el 20. La cifra de la unidad es el 0, que es un número par, por lo que lo movemos a su columna correspondiente. Para finalizar, analizamos la cifra de las unidades de nuestro último número, que es el 25. El 5 es un número impar, por lo que movemos el número a la columna de los impares. Ya lo tenemos. El 44 y el 20 son números pares, y el 37 y el 25 impares. En los siguientes vídeos podrás aprender más cosas. Después de haber observado el vídeo, vamos a recordar. Entonces, cuando agrupamos de 2 en 2 y no sobra ninguna unidad, vamos a obtener el número par. Y cuando agrupamos de 2 en 2 y sobra una unidad, obtenemos un número impar. Tenemos dos ejemplos. El primero, tenemos 4 hormiguitas. Lo he unido en pareja. No me ha sobrado nada. Entonces, el número 4 es par. Ahora tengo 5 baldes. Le he unido en pareja de 2. Me está sobrando un baldecito. Entonces, este número es impar. Recuerda que los números pares acaban en 0, 2, 4, 6 y 8. Y los números impares acaban en 1, 3, 5, 7, 9. ¡Listo, mis pequeños! Ahora sí espero que les haya quedado un poquito más claro acerca de los números pares e impares. ¡Nos vemos en nuestra siguiente clase!